Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy vamos a hablar de la guitarra de Eddie Van Heelen. Bien, como sabrán, bueno, las noticias lo han estado difundiendo últimamente. Él falleció el pasado 6 de octubre de 2020. Es una pérdida enorme para el rock and roll. Pues, era reconocido como el octavo mejor guitarrista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. Entonces, es una persona importante que se ha ido y que ha dejado un legado importantísimo. Y ese legado comienza con su guitarra. Sí, señores. Por eso la pregunta es, ¿Eddie Van Heelen dejó una guitarra muy valiosa? Y sí, sí lo dejó. O sea, no físicamente la guitarra, sino porque es un intangible de propiedad intelectual. O sea, es un bien de propiedad intelectual que es muy importante y muy valioso. Que tiene un registro, me imagino que tendrá un registro como diseño industrial. Y pues, debe tener otros registros marcarios y todo esto. Pero vamos a hablar particularmente de esta guitarra. Pero antes de hablar de la guitarra como tal, vamos a decir quién era Eddie Van Heelen. Eddie Van Heelen nació en Amsterdam en el año de 1955, junto a su hermano Alex, baterista de Van Heelen. Y sus padres emigraron a los Estados Unidos y se establecieron en California, en la ciudad de Santa Mónica. Allá creó su banda en el año de 1972, que inicialmente se llamó Mamot, junto al bajista Mark Strong. Posteriormente, pues cuando llegó Michael Anthony, se llamó Van Heelen, más o menos desde el año de 1977. Y pues, fue muy conocida también por sus vocalistas David Lee Root y Sammy Haggard. Volviendo al tema que nos ocupa, que es la guitarra de Eddie Van Heelen, la Frankestart o guitarra Frankie. Vamos a hablar de una colaboración que él hizo con Michael Jackson en la canción Beat It. Este potente solo de guitarra. Es más, él no aparecía en los créditos, pero todo el mundo sabía que era Eddie Van Heelen. También su canción Eruption, que es uno de los solos de guitarra más potentes y más demenciales que uno puede escuchar. Inclusive, acordaron unos de la película Volver al Futuro. Entonces, en la cultura popular, Eddie Van Heelen siempre ha sido conocido en los 80, que fue como ese punto más alto que tuvo. Y también en los 90, esta guitarra Frankestart, tiene algo muy particular. Fue realizada, pues estéticamente, bajo el diseño de una Fender Stratocaster. Y tenía algunas adaptaciones que le hacían sonar como una guitarra Gibson. Y su color, su color particular era rojo, blanco y negro. Hubo algunos inconvenientes, algunos litigios de propiedad intelectual, algunas disputas que hubo precisamente con algunas compañías con esta guitarra. Voy a hablar dos casos concretos. El primero es el siguiente. Más o menos hace unos 12 años, Nike, la famosísima firma de zapatillas o compañía de zapatillas, sacó unas que tenían los colores de la guitarra de Eddie Van Heelen. Eddie Van Heelen, quien tiene su empresa de guitarras, que lleva las iniciales de su nombre, o sea, algo así como EVH. Esta empresa le mandó a Nike por el diseño de las zapatillas, porque era muy similar al de la guitarra. Y hubo un conflicto, quién sabe si hubo un arreglo, pero pues por qué se le mandó. Pues porque este diseño de la guitarra está registrado como un diseño industrial. Entonces, obviamente, tiene un registro. Otro caso que se conoce es el de unas fotografías realizadas por un fotógrafo de apellido Marano. Él tomó una clásica foto de Eddie Van Heelen sosteniendo la guitarra. Aquí las pueden observar a continuación. Esta fotografía, pues está registrada por derechos de autor, por copyright, por parte de este fotógrafo. Hace poco un museo que tiene exhibido la guitarra Frank Stark, la colocó, aquí como pueden ver en la foto, colocó la fotografía que tomó este fotógrafo, pues con el ánimo de explicar cómo era su catálogo y cómo es la colección de piezas que tiene este museo. Este fotógrafo demandó, pero la demanda no le prosperó porque es una exhibición de un museo, es sin ánimo de lucro, es para mostrar cultura. Y pues obviamente esto tiene un uso justo. O sea, son unas de las excepciones que hay a los derechos de autor, como lo que yo hago, que es enseñarles a ustedes cosas de derechos de autor. Bueno, entonces en este caso sí se puede utilizar material protegido. Entonces aquí pues no prosperó la demanda. Entonces estos eran los dos casos que les quería mostrar de manera concreta sobre esta guitarra que está protegida, pues que tiene unas modificaciones especiales porque Eddie Van Heelen era un luthier, creaba sus propias guitarras. Espero que les haya gustado. La intención es seguirles trayendo muy buenos contenidos de propiedad intelectual y para eso me gustaría que le dieran like a este video y obviamente que se suscribieran a mi canal. La suscripción a mi canal es muy importante para que yo pueda seguir creciendo y obviamente les pueda seguir trayendo estos contenidos de propiedad intelectual. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Bye, bye. Chao. 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 Gracias.